José Arias, entrenador de boxeo de Bluefield, informó que jóvenes costeños dieron inicio a los entrenamientos para participar en el Campeonato Nacional de Boxeo Alexis Arguello a nivel nacional. Arias también hace el llamado a las autoridades a priorizar un local para que estos jóvenes tengan un lugar digno donde entrenar. Lo que sí se hace ahorita, se está trabajando, es de pulir los muchachos, uno, dos, después pasa por un colador, el joven, ahorita tenemos como 25 muchachos que están aptos para la Copa Alexis Arguello, cuando les digo que están activos porque ya tienen la edad, tienen su cédula porque es todo joven y señorita tiene que tener su documento en regla. Bueno, después, después que comenzamos ahorita que estamos ya, ya arrancamos la segunda semana de enero, pasa de que después vamos a, les decía el colador, ahí vamos a ver quién es el que va a dar la talla, uno, dos, el peso y además que estamos trabajando con la gente también que es de las comunidades, no solamente del casco urbano, sino que la Copa Alexis Arguello se compone, se compone de los municipios. Tenemos de los muchachitos de Tortuguero, Cornayla, Laguna de Perla, Cucarajil, después de eso venimos al fogueo regional que se le llama para eliminatoria. Entonces, en esa eliminatoria sucede que ahí son los que van a quedar representando a nuestra región, los que van a viajar a representar la Costa Caribe en boxeo. Bueno, esperamos que se lleve a cabo como hicimos el año 2022, que hubiera logros, tuvimos unos logros bien bonitos. En el caso de, menciono a Leonardo Aragón, el tingui, que defendió su título, llegó a Costa Rica también a pelear el año pasado, quedó su campeón centroamericano, que ese es un gran avance y nosotros como técnicos lo sentimos orgullosos. En la parte técnica está trabajando el señor Fernando Nelson, José Luis Arias, mi persona, y Leonardo Aragón. Somos tres entrenadores en la Copa Alexis Arguello. La verdad es que nosotros estamos elevando cartas al señor, este ministro, al ministro Marlon Torres, donde se lo está escuchando. Lo que pasa es que eso tiene que ser con calma. Nosotros tenemos la paciencia y esperamos que también nuestro gobierno haga como lo ha hecho muchos departamentos. En muchos departamentos ya tienen su propio gimnasio de boxeo. Bueno, nosotros aquí, nuestras autoridades se han dormido. La verdad, la cosa es que necesitamos de los que ven en el deporte, los que están a cargo del deporte, tanto en el boxeo, que también miren por nosotros. Nosotros necesitamos un local digno, un lugar donde podemos entrenar todos los días. ¿Qué pasa con el variedad? Cuando llueve no se puede entrenar. Uno, dos, estamos en peligro que nos caiga encima de ese edificio. Nuestras autoridades ya conocen la situación que está pasando. Pero la verdad, la cosa es que los jóvenes tenemos, tenemos talento, tenemos las herramientas y esperamos que ellos pongan de su parte, que nos busquen, no queremos otro lugar, sino que nos construyan ahí. Porque la verdad, la cosa es que hace ya como 20 años se nos dio una placa. Y si mucha gente sabe, muchos medios de comunicación saben, de que está una placa que dice ahí, es para boxeo. En el tiempo que no se hizo lo que se tenía que hacer, tenían que demembrar esas instalaciones y meter mano en el asunto. Pues, ¿qué nos dijo la última vez el señor Marlon Torres? Que sigamos pidiendo que se nos estáis escuchando poco a poco.